¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Angeli Boyer solo así regresaría a la música. La famosa actriz de telenovelas Angeli Boyer comenzó su carrera siendo una adolescente en los primeros años de la década de los 2000, con el grupo musical Rabanitos Verdes, banda pop que no alcanzó mayor relevancia, pero que sentó las bases musicales de la famosa, quien salió finalmente por llevar su carrera del lado de la actuación, donde se ha desempeñado exitosamente a través de casi dos décadas en famosas telenovelas. Y es que ante el furor causado con el concierto de reencuentro de RBD, la novia de Sebastián Rulli fue abordada por la prensa para conocer su opinión respecto al evento Cero Parecer, que protagonizaron a Nahí, Christopher, Christian y Maite, sus compañeros de la telenovela Rebelde. La actriz aplaudió el nostálgico proyecto, pero también lamentó las grandes ausencias en RBD, aunque dio a entender que las justificaba debido a las razones de peso que impidieron que los seis integrantes se reunieran tras 12 años sin pisar el escenario juntos. Son recuerdos muy lindos, la verdad es que me da tantísimo gusto que estén reunidos, lástima que no estén completos, pero las razones son muy importantes, tanto Dulce con su embarazo y su bebé como Poncho con la nueva serie que va a hacer y también su bebé. Me enteré ayer, qué sorpresa, ¿verdad? Qué bonito vernos así, creciendo, y ellos tan exitosos me llena el corazón de alegría, expresó la famosa actriz. Al hacer un reencuentro de las experiencias actorales, la protagonista de telenovelas como Teresa y Tres veces Ana, externó que pese a que algunas personas podrían menospreciar la labor de los actores que eligen realizar carreras en las telenovelas, a ella por el contrario le llena de orgullo poder contar historias que le llegan a las personas a través de un medio que sigue siendo de gran alcance masivo, como es la televisión. Angélie Boyer aseguró que siempre fue su sueño aparecer en la pantalla chica y expresó que aunque ahora se desempeña en el rol principal de telenovelas, está abierta a experimentar con lo que venga en su carrera. La verdad, mi sueño siempre fue estar en la televisión mexicana, mucha gente hace chiquitas a las telenovelas, pero para mí es un sueño hecho realidad estar en el melodrama mexicano y ser parte de esas historias que atrapan al público. Yo quiero seguir haciendo una carrera así, contando historias y llegándole a la gente, quemando las etapas también, los cartuchos. Ahorita estoy de protagonista, más adelante tendré que pasar también a otra cosa y recibir todo eso con amor. Seguir creciendo, entonces ahorita la industria está tan golpeada que hacia donde vamos no lo sé, pero extraño el teatro y extraño estar cerca de la gente, dijo la actriz de telenovelas. Por la razón de que ha desarrollado su carrera alejada de los escenarios musicales, centrándose completamente en su faceta actoral, Angélie Boyer admitió que sería muy difícil para ella volver a probar suerte en la música, y para lograrlo necesitaría que una figura actual de la música, con relevancia a nivel mundial, la invitara a generar un proyecto en conjunto. Amo el escenario, amo bailar, el espectáculo es genial, pero no, lo veo muy raro, a menos que Maluma me pida que hagamos un dueto o algo así, pero si no, no, va a ser difícil, admitió. Sin embargo, sobre su participación hace varios años en el unitario Mujeres Asesinas, donde cantó y alternó con sus compañeras de actuación Cherlyn y Ana Brenda Contreras, Angélie Boyer bromeó, deberíamos de hacer un éxito de verano en francés. ¿Y a ti te gustaría volver a escuchar cantar Angélie Boyer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.